En el centro de la tarde fue trasladado el alcalde municipal de Becerril, Raúl Machado, a las instalaciones de la clínica del Cesar. Gracias a la bendición de Dios, el alcalde está estable, está atendiendo la atención especializada aquí en la clínica del Cesar. Un hecho desafortunado de limpieza, ya tenemos la información de limpieza del arma, el arma personal. Se le salió el disparo y lo impactó de manera accidental en el rostro. Tiene la herida en la parte del rostro y obviamente está atendiendo la atención y pedirle muchas oraciones a Dios para la recuperación del alcalde. Nosotros lamentamos en nombre del gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico, lamentamos el hecho y hacemos el acompañamiento. ¿Qué reporte le da a los médicos del estado de salud y de la herida? Bueno, está estable, acabo de hablar, acabamos de hablar, están así en la camilla, lo están atendiendo. Responde a los saludés, le pregunté, le dije al alcalde, ¿cómo está? Y me hizo la mano y así era con la cabeza, haciendo la afirmación. Entonces lo vemos estable y esperemos que en la ayuda de Dios que tenga la atención lo más rápido posible. ¿Descarta las hipótesis que se manejaban de supuestos atentados, de supuestos casos de... No, totalmente descartado, totalmente descartado. La información que tenemos real es que de manera accidental, limpiando el arma, se le salió el disparo.